¡Vamos, vete, 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 vete! Independiente, con el saludo ya tradicional. Marcone dando el paso adelante. Las manos arriba. Ahí está el rujo Dancialida. Aquí, en Córdoba, para enfrentar al equipo santiagoño. Allí, pasando uno por uno. Un gran abrazo para Vicky, Sofía y Sergio Sinagra, fanáticos de Independiente. Para mi querido amigo Rodrigo Kotlik, para Bernardo y Jonás, fanas del Rujo, allí en Tristán Suárez. Para Eini y Juli, Blue Ball, todos hinchas de Independiente, acompañando la distancia al conjunto del ruso Sielinski. Aquí en el vitro Fabrizio Llobet. Bueno, ahora sí, cronómetro en cero Lombardi. Sí, señor. Vamos a ver, Cauteruccio, se va a poner en marcha. En lo que hay de afuera, señoras y señores. Ya juegan en Córdoba, Independiente. Y central Córdoba de Santiago del Estero, Latina Ayrton Costa. Va jugando la pelota hacia atrás para Elizalde. Va saliendo Edgar Elizalde con zurdazo largo. Buscando a Cauteruccio, arriba ganando Blasi. Peleando por allí. Va jugando Pitón, entregando cortito para Gamba. La pelota ya la tiene y va saliendo Mauricio. Y la primera intervención del chileno, Baigla. Pasa adentro, no fue bueno. Deja correr Blasi. Adentro para Martín Cauteruccio. Pivota y descarga. Se viene Sarrafiore, se viene el zurdo. Se viene Independiente para afuera, Chaco. Para afuera, Chaco. Larco. Buen intento del zurdo. Ahí salida del fondo para Central Córdoba. No termina siendo una mala idea la de Sarrafiore. Porque realmente el remate pasaba cerca del palo izquierdo. Pero fíjense en el movimiento de Cauteruccio. Por adentro y por afuera el Chaco Martínez. No la vio clara Sarrafiore. Ninguna de las dos opciones de pase. Abierto para uno, por adentro, para Cauteruccio. De extremo derecho y Chaco Martínez como terminó jugando, ¿no? Por el otro lado. La pelea Isla, pierde Isla. Y se viene con la pelota Leguizamón. Va Nicolás Leguizamón adentro para Pitón. Por afuera Minervino, por afuera Minervino. Por la derecha Minervino. Va la pelota para él, busca el primero, central Córdoba. Minervino al centro. Cruzó todo el arco, no se puede creer. Lo tuvo clarito, ¿eh? Lo tuvo clarito el equipo santiagueño. Otra vez Minervino. Es la llave que tiene, me parece, el equipo santiagueño. Y se va asentando la idea de un independiente con la pelota. Y un independiente que cuando pierde, se expone a estos contragolpes rápidos de Central Córdoba. Que no tarda mucho. Enseguida abre la pelota. Este iba a ser un centro que casi termina así. Muy buena, muy buena alegrita. La tiene Farioli en el área. Se viene Farioli. Va hasta el fondo Farioli. Mete el centro por abajo. No la pudieron empujar. Clarita la tuvo Gamba. Se salvó independiente en esta buena de Farioli, ¿eh? Creo que la más clara del partido. Sí. Va a llegar el envío. Centro de Saltita. Muy arriba el cabezazo de Lizalde. Por encima del travesaño. Salida para eso. Saltaba el pulga, parecía falta. Deja salir el chelique y se viene la contra. Y agarrate Lombardi y se viene la contra para Gamba. Por el otro lado Farioli. Por el otro lado Farioli. La tiene Gamba. Mete el cambio de frente para Farioli. A ver si la puede bajar. Vuelve en el remate. ¡Uy! ¡Qué cerquita del palo izquierdo! Se salvó independiente. La más clara del partido. La más clara de la noche. Bueno, todo arrancó. Con la inteligencia del pulga. Esa asistencia. El cambio de frente lo tuvo Farioli. Respira independiente. La más clara es la mejor concebida porque ese gesto técnico del pulga. Estos jugadores que con un toque nada más clarifican el ataque. Buena conducción y buen cambio de frente. Atrás para Jesús Zoraire. La tiene Zoraire. ¡Upa! Le tiraron con todo Zoraire. Buen cambio de frente. Domina Angelini. Puede ser esta. Angelini en centro. Rey con los puños. Viene el arquero. Recupera la pelota otra vez Pitón. La más peligrosa de Central Córdoba. No ha quedado bien parado. Recuerdo, por ejemplo, el partido frente a Gimnasia. Sí, señor. Bueno, Pita Cherique final aquí en Córdoba. Han igualado Independiente y Central Córdoba de Santiago del Estero. 0-0. En un partido flojito. Casi sin emociones. Pero ahora llegará lo más interesante. La definición por penales. Buscando pasar a los octavos de final de la Copa Argentina. No ha sido un buen. Va a ir Pitón. Sonó el silbato. Lo espera Rey. Va Pitón. Pitón al arco. Gol. De Central Córdoba. Arriba el ferroviario. 1-0. Fuerte. Arriba. Bien pateado por Mauro Pitón que pone adelante la primera ventaja para Central Córdoba. Bueno, y se viene Caute. El primer penal en la serie para Independiente. Va a pegarle Cauteruccio. Erró con Boca la última fecha. Sí, señor. Atacó Chiquito Romero. Sí. Cauteruccio y Mancilla. También la advertencia de Cherique para el arquero de Central Córdoba. Va a pegarle Cauteruccio. Buscando empatar Independiente. Suena el silbato. Corta carrera. Cauteruccio. Golazo. Golazo de Cauteruccio. Lo esperó el arquero. Casi un ángulo. Qué bien le pegó Cauter. 1-1 está a la serie. La verdad que después de lo que le había ocurrido frente a Boca en un momento clave del partido. Se tomó ese segundo. Fue con toda la jerarquía que tiene Cauteruccio. Y sin demasiada fuerza la puso en el ángulo. Muy bien pateado. Es el momento de Canto. Bueno. Momento de Gustavo Canto. Frente Rey. Primer zurdo en la serie. Segundo penal. 1-1 está la cosa. Canto frente a Rey. Sonó el silbato. Larga carrera. Va. Canto. Gol. Gol de Central Córdoba. Nos engañó a todos. Yo pensé que le rompía el arco. Abrió el pie zurdo. 2-1 Central Córdoba. Totalmente. Zurdo. Central. Con la carrera que había tomado. Todos creíamos que iba a patear fuerte. Parecido a lo que había hecho Pitón. Allí fue Rey. Abrió el pie. Y buscó el otro palo. El derecho. Va a pegarle a Ayrton Costa. Otro zurdo. 2-1 gana el equipo ferroviario. Ayrton Costa Mancilla. Ayrton Costa. Gol. Muy parecido al de Canto. Qué bien le pegó. 2-2 está la serie. Bien los defensores. Abriendo el pie. Haciendo lo que tienen que hacer. Aquí también Mancilla. Creció que venía fuerte y cruzado. Abre el pie y busca el mismo lugar donde lo buscó Canto. Empatado 2-2. Y ahora es el turno del número 6. Valdés. Va a pegarle Valdés. Otro defensor más. Ricto parado a la pelota. Lo espera Rodrigo Rey. A Valdés. Valdés. Gol. De central Córdoba. 3-2 arriba en la serie. Otro penal bien pateado. Tengo la sensación que ahora que hay mucho más penales en el fútbol argentino con el VAR. Y con estas definiciones se está practicando porque hasta ahora es impecable. Los cinco pateadores. Los cinco pateadores. Buenísimo este, Valdés. Se viene Jiménez, ¿no? Sí. Va a pegarle Matías Jiménez. Acomoda el delantero que entró en el segundo tiempo. Jiménez, Mancilla. Va Jiménez. Jiménez apaga. Gol. Gol de Independiente. Fue para el otro lado del arquero. Y da 3-3 la serie. Parecía que miraba hasta el último momento y que le iba a tocar cuando Mancilla se tirara. Ahí la apaga. Pero luego en el último paso le da potencia y velocidad a su remate cruzado. Lo mira siempre. Sal hasta el último instante para cruzarla y empatar. Va el 15, Angelini. Otro zurdo para pegarle, Angelini. Espera Rodrigo Rey. 3-3 la serie. Se viene al cuarto penal. Se paró recto. Va a pegarle, Angelini. Se va para el otro lado. Angelini. Angelini. Gol. De Central Córdoba cruzado. Rey al otro palo. 4-3. Gana el Ferroviario. Amplio abanico de remate, ¿no? Cruzado, fuerte. A un palo. Este al otro. Por abajo. Hasta ahora el duelo lo ganan los pateadores. Bueno, cuarto penal para el rojo. Se viene Elizalde. Otro zurdo más. Elizalde, Mancilla. 4-3. Gana Central Córdoba. Quiere empatar la serie el rojo. Suena el silbato. Elizalde, Mancilla. Elizalde. Gol. De Independiente. Otro penal bien pateado. 4-4. Se viene el último penal. Se viene el Pulga. Creo que por primera vez Mancilla le mostraba el palo derecho. Así fue el remate de Elizalde para este 4-4. Ahí va el 10. Va Pulga. Estos dos se conocen de gimnasia. El Pulga y Rey, ¿no? Jugaron juntos. Claro. Va a pegarle el Pulga a Rodríguez. Último final. Es el quinto. Después le queda Independiente. 4-4. Suena el silbato. Va el Pulga. El Pulga. El Pulga. Gol. Qué categoría que tiene el Pulga, por favor. Lo esperó hasta el final el arquero. 5-4. Debe meter Independiente. Ya con su reconocible manera de pegarle. Con ese saltito. El Pulga Rodríguez. Aquí acertó Rey. Con lo justo. La puso tan cerca del palo que Rey no pudo llegar, aunque había adivinado. Bueno. Último final. El quinto para cerrar la serie. Gana 5-4 Central Córdoba. Obligado a convertir. El Palabáez. Si lo erra o ataja Mancilla. Sigue en carrera Central Córdoba. El Palabáez corta carrera. Frente a Mancilla va el Palabáez. El Palabáez. Gol. De Independiente. 5-5. Y se viene 1-1. Sí, señor. Canto nos confundió porque esa carrera larga parecía rematar fuerte. Baez también. Corta carrera. Parecía que le iba a acomodar un palo. Sacó un remate muy fuerte y cruzado. Palocho. Zoraire. Bueno, momento de Jesús Zoraire. Lo espera Rey. 1-1 hasta definir. Los 10 penales convertidos. Ya se viene Arrestamoso. Ya se viene la noche en Taysports. Va a pegarle Zoraire. Luis Pedro Rodríguez va. Zoraire. Zoraire. Travesario. Pegó en el travesario. Y ahora la chance del rojo. No fue Rey. El duelo no lo ganan los arqueros. Sino que Zoraire se equivocó. La quiso acomodar muy, muy arriba. Cerca del ángulo izquierdo. Y en el travesaño. La pelota y la posibilidad para Independiente. Va David Sallago. Bueno. El turno del pibe Sallago. Si mete Independiente. Estará en los octavos de final de la Copa Argentina. Lo espera Mancilla. Va a pegarle David Sallago. Se viene el estallido. Se viene el estallido. ¡Atajó Mancilla! ¡Atajó Mancilla! 5 a 5. Y a seguir pateando Lombardi. Tenías razón. Que la emoción iba a llegar. En la tanda de penal. La responsabilidad para el pibe Sallago. Acierta Mancilla. En tirarse. Entonces va Mancilla. Séptimo penal de la serie. Están 5 a 5. Va a pegarle Mancilla. Duelo de arqueros. Mancilla rey. Va a pegarle Mancilla. Le rompe el arco. Un toquecito sutil. Va. Mancilla. Gol. Bien. Le pegó Mancilla. 6 a 5. Arriba. Central Córdoba. La acomodó muy bien al lado del palo izquierdo. Acertó rey. Pero fue fuerte. Bien pegadita allí abajo. Se lamentaba rey porque hasta creo que le pasó por arriba de su mano izquierda. Va Tomás Pozo. Va a pegarle Toto Pozo. Otro zurdo. Y desde el banco algo grita. Algún auxiliar a Mancilla. A Asesinias. Levantándole una mano. Va a pegarle Pozo. Tiene que meter Independiente. Tiene que compartir el rojo para seguir forzando la serie. Corta carrera. Pozo Mancilla. Pozo Mancilla. Pozo Mancilla. Pozo. Gol. De Independiente. Le pegó bien también el zurdo. 6 a 7. Final. Va a pegarle Alvi. Suena el silbato. Alvi. Rey. Y atajó Rodrigo. No más. Atajó Rey. Y ahora otra vez Independiente con la chance. Simete. De pasar dos ronda. Una nueva chance para Independiente. Luego de otro remate cruzado. Allí lo atajó Mancilla. Allí lo ataja Rey. Y la chance es para Germán. Kevin López. Y va a pegarle el 8. En el octavo penal. Quiere ganar la Independiente ahora. Quiere cerrar la serie. Va a pegarle Kevin López. Salta Mancilla. Suena el silbato. 3, 2, 1. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! A octavos de final. El rojo lo hizo. Kevin López. Selló la serie. El rojo pasa de ronda. Lo sufrió. Lo parió el partido. Pero está en los octavos de final. ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente!